Ok chicos, ¿cómo están? Bien, perrones. Muy perrones, ¿no? Algo. Algo, algo. Pero cuéntenos, obviamente ya es un éxito. Ya está Lady Gaga. Ya está Lady Gaga. No sabemos ni por qué, pero... ¿Qué tal si Lady Gaga al rato los busca para hacer algo? Que haga para esto de nada. Dijeron que en eso andaba, nada más que no da con nuestro pueblo. ¿Se imaginaron el éxito que están teniendo con esta canción? No, la verdad no. Yo creo que cualquier artista o persona que tenga un éxito así como el de nosotros, que... Santísima, diga, si yo me lo esperaba, sería la mentira más grande del mundo, diga... No, nadie espera esto. Que bendito sea Dios nos pasó, ahí nos está pasando. Y esperamos en Dios que nos sigan apoyando el público, la gente. Y, pues, que no nos dejen de querer. Exactamente. Y las chamaconas, ¿cómo los tratan? Bueno, ¿quién sabe a ellos? Es que ahí le pega a mi mamá. Ya le pega a mi mamá. Bueno, pues, andan cuatro adoptados, pero... Son como de la familia. Son como de la familia. La familia numerosa. Sí. Bendito sea Dios. Oye, ¿qué tal te conocen? ¿Tienes más? ¿Son tranquilones? Pues, son normales. Son normales. Al menos estos, de repente, se me quieren descargar. Son de orejillas. Son de guanijos. Reina de guanijos. Sí. Es que venimos de la familia tradicionalista. Todavía no son este de Chacuzanda. A ver son de la onda. Es que se sabe. O sea, que sí les gusta, obviamente, tener este acercamiento con la gente. Y más estar en un evento que es importante, ¿no? Claro que sí. Pues, muchas gracias a todos los medios por estar aquí con nosotros. Y a la radio, para los invitados. Estamos contentísimos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por el apoyo. Y, pues, estamos contentos de estar aquí. No cabemos. No cabemos en alegría de estar, ya un poquito más tarde, tocando el tema del Paciento Perrón para la multitud que se escuche ahorita. Oigan, ¿y piensan trabajar con alguien? ¿Quienes trabajar con algún artista que ya tienes pensado? ¿Hay acercamientos? Hay proyectos que... Ah, correcto. Acercamientos. Hay bastantes acercamientos. Y a su paso todo irá saliendo... No podemos, porque son apenas proyectos que no se han concluido. No se han concluido. Son proyectos que se han concluido. Pero son artistas importantes. Pero, ¿con quién les gustaría a ustedes? Bueno, con Lady Gaga. Bueno, chicos, pero para finalizar, ¿cómo no delejarnos con este besito? Vamos a bailar... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agan de esa perrón que toda la que te venga de emoción! ¡ vä la que te venga de emoción! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga por el té, eh, eh! ¡Ah, para esa te buena que te invito a... ¡Se venga! ¡Aña, Dios! ¡Pachamos en mi canción, a Dios! ¡Eeeey! ¡Cuchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!